qué tal amigos bienvenidos al canal del pescador guerrerense seguimos acá por las selvas de carolina del norte en busca de peces para poderlos pescar amigos en este día ando solo ando por acá en este pequeño arroyo para ver si logro pescar algo no pude venir temprano vengo un poco tarde pero sé que los peces están ahí y tienen hambre en cualquier momento les va a dar hambre y van a salir acompáñenme estoy seguro que vamos a pescar algo Ah Gracias por ver el video. Miren amigos, aquí ya nos agachamos algo. Vamos a ver qué es. Se jala con ganas y con mucho entusiasmo. Vamos a ver. Ahí anda, ahí anda. Como si estuviera bien grande. Tiene una potencia. Se jala con ganas. Miren, ahí anda, ahí anda. Vamos a esperar que se calme un poco. Porque no quiere calmarse este carajo. Carajo. ¿Ya te calmaste, cabrón? No, que se va a calmar. Anda, sienten un revueltijo grande allá. Vamos a levantarlo mejor. Porque si no, me va a asustar los demás. Y ya no voy a sacar otro. Mírenlo. Ahí está. Es una belleza. De bigotón. Sí, señor. Y miren cómo estaba aganchado nada más de la esquinita de la boca. Un poquito más. Un poquito más, sí. Y se me va. Pero no sé, güey. Aquí lo tenemos. Sí. Por aquí lo vamos a poner. Amigos, se me acaba de ir un pescador grande. Me reventó la cuerda. Caray. Ya iba a ser el segundo. Ya con eso completaba. Pero ni modo. Ganas de llorar me dieron, cabrón. Pero ni modo. Vamos a seguir luchando. A ver si pescamos otro. Ojalá y no haya andado solo. Ojalá y haya más ahí. Vamos a seguirle. Ojalá y me pesque otro cuando menos para completar. Ese puesto. Quizá que sería. Pero por lo menos hoy no me reventó la cuerda, amigos. No me la reventó. Sí se jaló con ganas, pero... Ahí está la cuerda. Y la carnada también, así que... Vamos a ver. Vamos a ver. Si llega otra vez. Otro, porque ese ya no. Ese ya se fue. Pero como... Les he dicho yo... Ellos... Nunca andan solos. Siempre andan. Más de unos andan en grupos. Y ojalá... Ojalá y el grupo sea un poco grande. Porque ya son tres los que se ganchan. Y esos... Pues les duele. Y ya no vuelven. Por lo menos por este día. Son bagres, amigo. Sí son bagres. No más que... Están jugando... Están jugando... Con la carnada. No traen mucha hambre. A ver, ojalá... Y la agarran... De un solo. Amigos, no fue posible... Capturar el segundo pez. Estoy... Asoleado de tanto caminar... Por este río... De arriba a abajo. Y no... No he podido encontrarlo. Así que... Me voy... Con uno. Y con la terrible derrota... Del... Del pez que me... Reventó la cuerda. Pero ni modo. Tal vez para la otra vez. Ahora sí me lo pez que tal vez no... No cuente... Él con la misma suerte... Que hoy. Así que... Pues nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarme. Adiós.